¡Hey! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal aquí IndieGamer y de vuelta con Crashland, ¿vale? La verdad es que ya me habéis puesto en los comentarios que os está gustando mucho esta serie y que también os está resultando útil por el tema de las misiones y es verdad que el tema de las misiones es un poco tostonazo, ¿vale? Es la única pega que le veo al juego, que no son misiones muy claras ni nada de eso, pero al margen de eso, luego lo que es el sistema de crafteo y el sistema de recolección, de grindeo y demás, pues me parece de lo mejor que he visto, nunca he visto un sistema claro, sencillo tú puedes aquí pinchar en el material y te dice de dónde, de qué animal se saca luego vas y buscas el animal y claramente arriba te pone el nombre de ese animal, que es lo que estás buscando no tiene muchas vueltas de hojas, los dibujos son sencillos, se me entiende que tiene el color así del Wompit que esto va a requerir piel de Wompit y que bueno, todo se ve muy claro, muy sencillo y no es fácil, ya os digo que no es nada fácil y acabamos de, si recordáis, acabamos de... ay, ya me teletransportado sin querer eso es una cosa que también me gustaría y es que el mapa se desplazara con el ratón pero te desplazas con los cursores, pero bueno, en este caso, con el ratón lo único que haces es pinchar la... haces clic en el sitio donde quieres teletransportarte, pero molaría que con el clic derecho por lo menos arrastraras el mapa, ¿no? a lo Don Stair, es la costumbre que tengo yo de arrastrar un mapa con el ratón bueno, pues veníamos de la casa de Dan Abuelita, ¿no? y le dimos esa planta y a cambio nos enseñó dónde tenía los laboratorios así que lo que vamos a hacer es ir para allá, ¿vale? vamos a ir para allá lo más rápido posible en este caso desde la base mismo y por el camino vamos a matar muchos Wompit, todos los que podamos el objetivo es hacernos ya una armadura, ¿vale? esta de aquí, de hecho voy a mirar debería hacerme armadura, ¿eh? porque allí en los laboratorios se complica la cosa así que voy a llevar la que ya pueda llevar y el resto pues terminaré de completar la armadura después nos hacemos esto, los guantes los voy a dejar para lo último porque tenemos los guantes especiales así que los siguientes son la parte de abajo y para aquí necesitamos costillas de estas, ¿no? costillas tendones de los Wompit vale, pues nos lo equipamos ¡oh! me ha tocado rareza o calidad legendaria rosa, ¿vale? no sé, la calidad es el primer adjetivo que veis aquí, este lane nos lo equipamos, por supuesto y aquí nos ha tocado verde no está mal, ¿eh? no está mal aceptable, vale, está muy bien vale, pues ya estamos, nos hemos todo equipado nos aumenta las estadísticas y nos vamos para allá, para los laboratorios un juego muy sencillo, muy entretenido vicia bastante podéis pasaros horas y horas grindeando, cogiendo materiales sin parar ahora voy a meter muchos efectos gracias a las mejoras vale, no hay que confiarse no hay que confiarse porque, bueno, se nota un poco ya la armadura, bastante pero... ¡oh! una recipe vale, esto es lo que más me encanta del juego en ningún otro juego consigue recipes de forma tan... tan divertida como en este y mira, hemos conseguido una pelota una pelota vamos a coger madera también vamos a necesitar toda la que podamos coger, vamos madera piedra también se utilizan mucho todos los materiales no hay ninguno así, por ejemplo lo más raro es que es los materiales de los enemigos que en el caso del One Piece es los huesecillos esos pero si te fijas casi todos los materiales se utilizan un montón en mesas de crafteo más avanzadas y demás no es como muchos juegos que los materiales que consigues al principio a lo mejor ya no los vuelves lo... lo usas una vez para un objeto y ya no los vuelves a usar, ¿no? ya depende de cada uno de cada juego, perdón vale, vamos a coger madera siempre vamos a necesitar lo único que eche en falta pues aunque el inventario sea infinito sea el inventario infinito y demás es ver la cantidad que tienes pero nosotros podemos saber la cantidad que tenemos viendo a la hora de coger el material, ¿vale? ¿cómo? pues si os fijáis al lado del nombre pone un número entre paréntesis ese número es la cantidad que tenemos justo después de haber cogido ese material o sea, aunque no tengamos un menú de inventario pues nos hacemos una idea de cuánto tenemos por... por eso, ¿no? por lo que nos sale al coger no hay que tener cuidado, ¿eh? los enemigos de unos para otros se vuelven muy muy difíciles y pronto encontraremos algún tipo de de teleport, ¿vale? para regresar rápidamente y en cuanto a los monstruos elites o monstruos que son cada vez más complicados más difíciles, más fuertes pues no hay mucha diferencia a la hora de coger materiales básicos como la piel y tal no sueltan nada más ni cosas así, ¿eh? tendrá una probabilidad diferente de drop de eso estoy seguro pero que tampoco es que merezca mucho mucho la pena dedicarte a eso, ¿vale? si estás buscando piel de Wompid por ejemplo que es el de los tres tipos de materiales que sueltan los Wompid el más común matas enemigos fáciles no vayáis a por los difíciles ¿vale? porque es por lógica porque así es como que matas más, ¿no? más en menos tiempo aquí no tenemos la bueno, la la pesadilla diría yo de estar cronometrados ni de ni que pasan los días y que te va a faltar el tiempo no estamos a contra el reloj pero tampoco vamos a estar toda la vida aquí, ¿no? en la estepa cogiendo madera y haciendo lo mismo vamos de camino tiene un los objetos a la hora de cogerlos tienen un radio muy muy grande prácticamente los coges al moverte mira le podemos hacer esa maceta y está muy muy interesante el juego gente que no le guste el grindeo pero nada 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 que no le guste o que prefiere moverse con teclas y dejar más de lado los clics del ratón y tal este juego a lo mejor no lo recomiendo pero tener en cuenta una cosa pocos juegos hay de grindeo que realmente sepan aprovechar cada material cada cada tipo de enemigo y este juego es de verdad tiene un potencial grandísimo grandísimo no os podéis hacer una idea vale ahí está nos estamos acercando como veis los biomas no cambian siempre seré el mismo ahí es donde uno puede pensar si es que tiene poco contenido y tal pero es que el contenido se desbloquea con las misiones y ya os digo aquí si os vais a la enciclopedia aquí aparecen nuevos biomas que no que no no aparecen por mucho que te alejes y creedme que he hecho yo la prueba de alejarme mucho del centro del mapa he aprovechado una vez y fui lo más lejos posible y siempre salía el mismo bioma el bioma de la estepa y bueno no no tiene más y vamos cogiendo piel y ya llegamos a los laboratorios hay que hacer dos cosas tres cosas hay que hacer si mal no recuerdo parece que está cerca pero no todavía queda un poquito hay armas por ejemplo si llevas armas como una hacha o una daga o algo así te dan un poco más de velocidad de movimiento vale también el equipamiento te puede dar cosas especiales resistencia a rayos resistencia a otro tipo de vale ahí tenemos un teleport vale está por aquí a la izquierda hay muchas cosas que todavía no podemos coger hasta que no tengamos todo mejorado y ahí tenemos el lado de los laboratorios estas que parecen bananas estas plantitas que hay ahí son como las lámparas de esta gente vale son las lámparas de estas criaturas de los nativos y nada hablamos con con este NPC nos dará misiones con Graham pasamos rápidamente la conversación y ahora aquí está el problema esta es la zona que os dije el otro día que tuve muchos problemas porque no puedes esquivar los ataques no los puedes esquivar y te los comes todos que no tienes sitio como la tarta menos que me la tengo que comer no me muero op muero uff casi eh casi ha faltado muy muy poco veis como envenenan y tengo ese veneno ahí latente me puedo comer las florecillas vale aquí me curan un poquito ¿veis? curan bastante pero porque tengo poca vida en verdad hemos solucionado todo genial lo hemos hecho bastante bien la otra vez me costó mucho más la otra vez que jugué tuve que esperar a que salieran por la puerta una a una porque es que no había manera no había manera vale ahora aparece uno más grande pero ya no es no da tantos problemas por ejemplo ¿veis? el stun viene muy bien la aturrimiento ahí casi me mata eh casi me mata me ha dejado muy mal de vida ahora lo veremos es que salen críticos te disparan tres a la vez te comes tres golpes y mueres instantáneamente uff uff el veneno el veneno muero oh oh he muerto bueno ya lo habéis visto ¿no? pero no pasa nada al morir en este juego realmente creo que no pasa nada vamos aquí de nuevo y recogemos las cosas además podemos recoger la lápida también hemos muerto la primera muerte en esta serie hay venenos en algunos juegos hay los venenos no te matan del todo vale ahora tengo que cogerlo todo que pena vale desplacamos la eso que no se ve para que sirve y la siguiente mesa de crafteo ya la habéis visto y ahora aquí nos van a dar dos misiones básicamente es matar y hacer un par de cosas y ya está vale vale vamos a hacerlas que están aquí al lado explodulos y bumper explodulos es matar un tipo de uno con un nombre de misión arriba una libélula con un nombre de misión arriba y ya está eso es la clave igual que los one pick de misión tenían un nombre arriba pues en este caso es una libélula y ya está si yo da la zona esa y vamos a coger piedra a ver si llegamos si en combate no puedo abrir el mapa pero yo creo que voy bien lo que tengo que ir cogiendo es deer porque ya lo voy a necesitar voy a necesitar el deer como sea vale me he pasado esta tiene que estar por aquí abajo como veis no paro de coger recursos siempre que puedo esto es un buffo creo que es el de la pesca efectivamente dos minutos de pesca ya por los colores me lo sé y hay que matar a este vale el problema es que se le juntan varios muerto cuando me he comido esos tres de golpe digo estoy muerto entendéis a dónde está la dificultad del juego me parece muy fácil y de hecho el sistema de combate es facilísimo pero me parece que los enemigos están muy bien pensados puedes hacer un juego de mecánicas simples pero ser muy entretenido ah vale están por aquí para arriba mis cosas si podemos evitar llamar a todos esos pues mejor veis el explórdulos es el enemigo de misión ya así hablamos con él vale vale perfecto vale esto nos quiere llevar a un laberinto pero vamos a tener que matar primero a explórdulos como sea no nos vamos a ocupar de los otros a ver cómo lo hacemos si tuviera las bombas equipadas por ejemplo dame que sería ahora mismo una buena idea no 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 uff os aseguro que si os da morís madre mía los tienes en el mismo sitio pues más o menos muerto uff ahí me lo he comido es que no hay daño que no puedes evitar vamos a curarnos porque el veneno me quita un montón vamos a alejarnos muero 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 ay he muerto otra vez y ya es que no me curo con apenas las flores como veis el veneno quita una barbaridad venga nos teletransportamos que rabia que rabia estoy muriendo mucho aquí ahí están mis cosas por eso entre varios a la vez se hace muy difícil esquivar si solo es uno te centras en ese y ya está voy a ocuparme del otro vale ya está ya solo me tengo que ocupar de uno ay lo he tuneado necesito un arma mejor ya fijaros que poco le quito hay que estar atentos vale lo he tuneado otra vez lo he vuelto a estunear a ver le estoy dando bastante vale vale por fin y ha soltado una esencia de este tipo las esencias luego son importantes uff es que esto es de los grandes mirad cuántos me ha quitado me ha quitado un montón bueno vamos a ver cuántas misiones tengo madre mía qué cantidad se me están acumulando vale pues explodirlo hasta muerto esto ya vale en teoría deberíamos de ir a los laboratorios otra vez y hay unas misiones que son opcionales que digo yo que son totalmente opcionales de marcar el mapa vale que ahora vamos a hacerlas también en vez de avanzar en la historia que es lo que yo creo que es la historia vamos a ver si aquí no tengo que hablar con estas de aquí seguramente ¿veis? vale perfecto y me queda lo de el camión de bumper y tal que no me acuerdo lo que hay que hacer pero vamos a la zona me parece que era despejar ahí no tengo lo que no tengo es suelo tengo que construir algo de suelo porque siempre viene bien tener suelo ya os lo digo vale tenemos más dir ocho madre mía necesitamos ocho más vale vamos muy bien necesitamos de dir necesitamos un montón vale ya estoy llegando a la zona vale es aquí es matar al vulga este el que tiene el nombre arriba para proteger esta zona de los de vanperry que son las plantitas esas ten el cuidado no este creo que me puede matar de un golpe o se queda cerca eh os digo que hay uno de este tipo que es un poco más fuerte que creo que ya es el siguiente ese me quita 380 de un golpe de un crítico vale un golpe con un crítico me quita a lo mejor 380 y tengo 285 así que os podéis hacer una una idea de lo rápido que aumenta la dificultad en el juego también estoy en modo normal que no estoy en modo difícil estoy en modo que aquí la dificultad se llama en modos pero estoy en aventura podría jugarlo más difícil tal vez y ya supone un reto mayor pero como es mi primera vez jugando así en serio vale ya tenemos lo que son la siguiente cama para los para las mascotas hay una cama más barata y luego hay una cama mejor que es la que la que acabo de aprender vale vamos a coger más vampire de estos y me estoy pasando los laboratorios están por aquí y completamos esa segunda misión perfecto al completar las dos me dan esto como veis esto pues es un poco opcional no tenemos por qué hacer esto pero lo que es la primera parte de que los laboratorios están invadidos y derrotar al jefe si hay que hacerlo bueno pues aquí está el laberinto lo vamos a dejar para más adelante el laberinto y tenemos que completar aquí una misión y aquí hay un par de misiones más vale por esta zona así que vamos a a completar la misión de poco a pool la última que nos queda no la podemos completar hasta que no tengamos los 16 de dir así que lo que vamos a hacer es terminar de fabricarnos la armadura también vale donde nos queda la pechera y los guantes que me van a dar un poco de lástima y vamos a ver si podemos fabricarnos ya la siguiente mesa de encantamiento mira ya la podemos fabricar la vamos construyendo vamos a colocar la hoguera aquí en mitad por ejemplo lo que es para cocinar ah no la tenemos construida pues no hay que construirla además parece que forma parte de una misión vale ha tocado rareza normal bueno nos pierde muchas características como regeneración de vida probabilidad de shock pero bueno no pasa nada y esta también ha salido rareza normal todavía pierdo muchas cosas de hecho pierdo hasta salud así que voy a mantener la que ya llevo no ha merecido la pena como no sé la estadística hasta que no te salga porque imaginaros puede salir puede salir que si la fabrico otra vez me salga rareza morada y ya tenga mejores atributos pero bueno ya sabemos que no que no la normal de este tipo sigue siendo peor que la que ya tenía la naranja de la de madera así que bueno no hay mucho que hacer vamos a poner la siguiente mesa de crafteo mesa la siguiente estación de fabricación como queráis llamarla y esta es la estación de fabricación pero para comida guay mirad cuántas aquí están las pociones también me parece un poco como de alquimia y tal mesa entre mitad mezcla entre mesa de cocina y mesa de pociones bueno vamos a colocarla por ejemplo la siguiente mesa lo vamos a hacer a ver es que no quiero gastar voy a colocar esta misma es que tampoco quiero gastar madera voy a colocar la más básica de todas y hago suelo de este tipo aunque sea fabrico más suelo y amplio la casa y voy a poner todas las estaciones de crafteo en orden vale para que vosotros también visualmente lo tengáis mejor vale ahora ya nos pasamos a modo suelo y colocamos todo parece que hay más por aquí ¿no? algo así ¿no? más o menos controllo dos más y yo creo que con esto ya hay más que suficiente ahí tenemos un arbusto lo vamos a sacar de ahí vale más o menos y ahora vamos colocando las mesas en orden ¿no? primero la normal luego la de madera luego la de piel luego esta naranja ¿veis? y la vamos colocando ya en orden y la huera la dejamos aquí ah bueno no falta la de piedra el orden es piedra ¿veis? poco a poco y aquí la huera podemos fabricar esto mirad que requiere un alma de estas extrañas y esto ya se lo podemos dar a nuestra mascota más adelante hablando de mascotas voy a mirar a ver si puedo construir huevo o algo está más adelante aquí aquí está el huevo morado pero el otro huevo no eso no es tampoco aquí está ah necesito dos de madera pues tenemos que coger dos de madera y eso que he estado cogiendo madera por el camino mirad aquí tenemos deer cuando lleguemos a 16 nos falta 6 pues ya podemos completar otra misión y ahora vamos a hacer un tipo de misiones que son las misiones de landmark ¿vale? de marcar territorio y cosas así no me ha dado la madera que estoy buscando vale ya la tengo y puedo fabricar el huevo el huevo ya lo dejo ahí haciéndose que no se está haciendo que está creciendo y ya tengo la cuando se esté listo pues tengo la mascota tarda bastante ¿no? a lo mejor son 20 minutos reales o cosas así pero bueno para el siguiente gameplay pues ya tendremos mascota además para el jefe para el primer jefe vamos a necesitar mascota así que hay que tener alguna vale pues ya tenemos a One Piece One Piece Incubator a ver si hay suerte y bueno lo de las mascotas depende de si os sale el huevo si no sale el huevo no vais a poder fabricar la incubadora vale colocar el huevo pero tiene que salir el huevo al derrotar a los enemigos vale pues vamos a ponerlo aquí mismo veis y pone 5 minutos pensaba que tardaba más en 5 minutos está la mascota y nosotros vamos a hacer las misiones de Landmark vale si no voy a poner un recuadro para una anotación al principio del vídeo para pasar a esta zona de misiones por si a alguien le interesa usar estos gameplays de guía vale os puede servir porque os pongo tales misiones se resuelven en tales gameplays y luego os pongo directamente los minutos y ya está no hay problema pues vamos a las misiones de Landmark de marcar territorio y tal son tutoriales básicamente pero me parece que te da recipes interesantes a ver estaban por aquí abajo mira más deer vale 11 12 muy importante coger la mayor cantidad de deer posible porque es una de las misiones si no 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 la puedo completar madera siempre nos va a faltar fijaros que antes porque me ha dado por coger madera si no estaría más tiempo quizás luego me coja un par de me esté un par de de horas cogiendo recursos simplemente para luego avanzar más rápido en los gameplays que esa era la idea que tenía yo porque como en este caso no sucede nada diferente mientras recolectas no es como en terraria que en terraria a lo mejor estoy recolectando y de repente me aparece un nuevo tipo de enemigo o algo así vale pues pero no es el caso esto estaba pero no sé si estaba más arriba o más abajo voy un poco hacia abajo y luego si no voy hacia arriba yo no me acuerdo exactamente donde estaba todo las otras hasta vienen muy bien porque son mejores que las flores te curan también creo que estoy muy abajo tampoco estoy seguro vale aquí hay un teleport si parece que estoy muy abajo mirad más dir uff ahí me he comido bastante daño vamos para arriba que creo que me he equivocado porque por aquí abajo no hay nada creo no es para es para arriba es que estas misiones las descubrí sin más había un enemigo un epc un enemigo un epc un aliado y tenía el bocadillo ese con los puntos suspensivos igual no me va a dar misiones las que me dio tela cuesta un poco pero porque me confundí en la conversación me confundí creía que quería una cosa pero era otra y y la lié un poco vale ya tenemos 14 en cuanto tengamos 16 vale yo creo que esto está abajo es verdad esto está abajo aquí tenemos que ir precisamente pero eso está abajo así que tenía la casa por aquí arriba a la derecha tenemos que ir a varios sitios oh una recipe vale que hay mucha madera luego cuando mejoremos la sierra pues lo haremos menos tiempo mirad aquí ¿veis? carta esta es las misiones de carta ¿no? aquí no explica nada que quiere marcar puntos en el mapa ¿vale? y y que marque pues ya está primera misión y nos dice que vale aquí nos va a marcar una zona ¿veis? arriba pues yo había entendido que tenía que marcar el camino porque ponía de forma simétrica o algo así no sé leyendo por aquí en alguna parte tienes que marcar nada no tienes que marcar nada simplemente tienes que buscar aquí esta zona ¿veis? y ahora aquí colocáis el cartel espérate estoy en pleno combate ahora mismo este es el teleport que que desbloqueas que es muy importante para ir a a su casa y ahora sí colocáis el cartel aquí y mirad lo que podemos poner un icono por ejemplo ¿veis? y luego así abro el mapa a ver si se aleja un poco a los enemigos menos más que estos de aquí los puedes perder fácil vale ¿veis? marcas icono esa hojita puedes marcar por ejemplo que hay cultivos con el icono puedes marcar que hay animales puedes marcar que quitar los iconos ¿no? o marcar una X de tesoro esto no es quitar los iconos es marcar X de tesoro puedes marcar agua por ejemplo una buena zona de pesca o escribir tú mismo y aquí por ejemplo vamos a poner plantas azules plantas azules ¿veis? y se marca aquí se ve poco porque hay mucha letra pero está ahí plantas azules ya está me he tomado las setas sin querer curan mucho más que las flores pero ya veréis que luego no es tanto porque tarda tarda en subirte la vida y no es de emergencia las pociones son mejores para los combates porque te curan instantáneamente pero las plantas y eso no bueno pues esta es una de ellas ahora nos manda a hacer la siguiente de marcar territorio y así ahora tenemos que marcar un espacio sagrado aparentemente ¿no? es justamente la zona que hemos visto antes es una zona sagrada porque para ellos las plantas y todo eso es su es su diosa ¿no? son sagradas y es la zona justo que hemos visto antes yo pensaba que estaba arriba de la casa y por eso me he ido más para abajo pero estaba en la parte de abajo esto ya entonces aquí pues marco zona sagrada tiene una forma un tanto extraña pero ahora aquí ponemos el cartel y ponemos zona sagrada y ya volvemos a casa de carta ¿vale? carta o como queráis llamarlo y ahora nos manda a una tercera zona y así mirad que ya tenemos 15 con uno más nos vamos a completar la otra misión y como veis esto es lo que yo os decía que se buguea a veces ¿veis? que nos sigue marcando todavía que tenemos que hacer la estación de la cocina de la hoguera pero ya la hemos hecho nos queda ahí marcado molaría por ejemplo que nosotros pudiéramos coger idea idea de desarrollador que pudiéramos coger por ejemplo irnos al crafteo y marcarlo como favoritos ese objeto marcarlo de alguna forma o ponerle como marcador y nos apareciera aquí siempre visible a la derecha los objetos que tenemos de cada cosa porque vendría muy bien ¿vale? entonces yo ahí ahí doy mi idea aporto mi granito mi granito de arena para que lo pongan en una próxima actualización voy a beber agua ¿vale? porque me está secando un poco la boca es que si no me quedo ya estoy es que si no se me traba mucho la lengua se me queda muy seca y cuando llevas varios gameplays grabados se nota bueno ahora nos pide creo que es la zona de pesca ¿verdad? o me lees este es lo del laberinto no esto es ah vale esto es la zona de las plantas explosivas son cuatro entonces porque luego hay que marcarlo en la zona de pesca aquí nos va a venir bueno vamos a coger las plantas azules que nos va a venir siempre bien oh vale mira no ha andado una poción esto es ¿veis? con la con la hoguera aquí las pociones se hacen en la hoguera por eso les decía que también era una mesa de alquimia esto no sé que nos hace no me acuerdo vale nos da over ¿no? nos da vida extra y ya tenemos los 16 de deer pues rápidamente vamos a ver si completamos esta misión y completamos la otra estaba por aquí arriba a la derecha a ver dónde estaba mira que aquí hay muchas plantas azules a ver si me salgo de la zona está está en una pequeña isla creo recordar a ver si aparecen mira que aquí hay muchas plantas azules es que las voy a coger porque son un poco raras de encontrar me pasa un poco como en el deer el deer lo cojo siempre porque es raro y como el inventario es infinito pues es lo bueno que tiene este juego pues entonces está la masa más hacia la izquierda como veis se ve ese planeta extraño reflejado y bueno creo que está por aquí veis esa es pues si estuviera más fuera de combate pondría un suelo pero no me deja todavía ahora lo podéis poner a distancia que es lo bueno veis y ya está vaya por dios lo he puesto justo donde está la planta veis y aquí cogemos vamos a marcar si podemos vamos a bajar un poco más y marcamos y ponemos plantas explosivas plantas explosivas perfecto y volvemos otra vez que creo que voy a coger el teleport si puedo es lo que casi siempre estás en combate los one piece no son salvo que sean jefes jefecillos no son agresivos mira aquí tenemos un teleport nos va a venir muy bien para luego ir a esta zona de aquí que es mucho más adelante esta es la zona donde se consigue las cosas los globos azules y donde ya aprendemos a pescar pero eso viene mucho después volvemos un poco más abajo como el teleport es gratuito y rápido y bajamos rápidamente a casa ya nos va a mandar a la zona de pesca pero no podemos pescar todavía nos dice que marquemos una zona de pesca pero no podemos pescar ¿veis? y se van completando las misiones de carta ¿veis? ahora marcamos la zona de pesca yo ya creo que esta es la última que marcamos oh otro recipe mira es que es una pasada el juego siempre vamos consiguiendo recipes lord ah eso es un trinket los trinket o eso es un accesorio van aquí ¿vale? y eso es un accesorio que podemos fabricar vemos los stats vemos el efecto que produce lo podemos leer y si nos interesa fabricarlo o no a lo mejor creo que se aumenta un 5% la probabilidad de crítico y eso por ejemplo lo usamos con un arma que ya de por si tenga probabilidad de crítico como es el hacha creo pues mejor que mejor porque potenciamos el efecto a ver las zonas se ven muy claramente porque son muy poco naturales ¿vale? sigue muy poco el patrón del mapa por eso se ven que son zonas que es donde tienes que marcar se ven claramente por eso porque no sigue algo te dice en tu cabeza que no es natural la forma que tiene como está puesto las cosas todo esto es aleatorio un poco aleatorio sigue un algoritmo pero los sitios de interés para carta ¿veis? están marcados tanto por las plantas de iluminación propias de los cartas ¿veis? que están marcados y esto que veis aquí este charquito que crea ondas esas ondas es una zona de pesca así que directamente colocamos el cartel y podemos poner o el icono de la gota de agua por ejemplo pero ya no da tiempo aparece aquí y nada nos da las gracias y nos da algo más que es vale esta es la medicina esta es la mochila es un trinket igual que lo que acabamos de conseguir antes es otro trinket vamos a regresar y además se hace con piel por el color ya os podéis imaginar que se hace con piel de One Piece así que vamos a regresar a casa voy a ver cuánto llevamos y completamos la misión de la gran abuelita no del dir perdón a mirar un momento 42 minutos vale rápidamente vale esta es la que ya puedo completar necesito fabricar dos veces esto veis aquí está el huevo lo rompemos ya tenemos mascota y le ponemos un nombre el nombre no se lo voy a poner porque bueno pues el nombre antes yo le había puesto en la partida anterior que no grabé le puse One Piece no le puse One Piece le puse una Y al final a vosotros pues voy a tener la opción de elegir el nombre os dejo abajo dejadme abajo en los comentarios por favor que nombre queréis que tenga nuestro One Piece vale y ese es el nombre que le voy a poner así que así participáis vosotros también en la serie lo más posible y cualquier duda que tengáis del juego por favor dejadmelo también en los comentarios y nada y trataré de investigar así que nada voy a coger estos ocho digamos tierra de cultivo o abono como queráis llamarlo es tierra de cultivo mejor dicho nos vamos a Power Pool y la plantamos aquí vale yo la voy a plantar exactamente igual que la partida anterior porque tenía mucho miedo la misión dice que la plantes alrededor de Power Pool vale de esta zona así que eso vamos a hacer vamos a plantar las ocho veis se plantan como suelo y lo hacemos así vale y ahora colocamos encima los tronquitos esos que veíamos veis estos tronquitos tiene que poner Lock Tree vale si no no son de la misión y plantamos todos vale pues en teoría cuando crezcan cuando crezcan si lo hemos hecho bien aquí aparecerá un bocadillo diciendo para terminar ya la misión para finalizarla hay que esperar a que crezcan vale y son 15 minutos lo que haré es para el siguiente gameplay pues estarán ya crecidos vale y lo veis y así es como se completa esta misión vale por eso necesitamos conseguir deer tenemos que hacer cada tenemos que conseguir los 16 vale son 8 y 8 porque nos da 4 y 4 que son 8 en total pues son 16 lo que necesitamos de deer y ya vamos a fabricar vamos a ver que podemos fabricar los trinques que podamos y demás mirad Glipodus esta mascota es la que yo llevaba en la partida anterior muy buena pero necesito que me caiga el huevo como siempre aquí ya tenemos otra que es la de la de las libélulas pero también necesitamos que nos caiga el huevo y aquí ya podemos hacer esta bolsa vale que nos falta nos falta como veis para hacernos este trinque lo pone aquí arriba los trinques son los accesorios en terraria como queráis llamarlo trinques objetos que nos dan pasivas en este caso por ejemplo la bolsa medicinal nos da 20% de resistencia al veneno esto es ideal para enfrentarnos nos equiparemos este trinque cuando nos enfrentemos a las libélulas vale si hay posibilidad de que no nos envenenen pues mejor que mejor así que nada para eso viene el trinque y el otro que hemos desbloqueado que nos ha salido antes que estará por aquí es este la pelota de cuero no esto no esto no es el trinque perdón esto es lanzable se puede lanzar pero no mirad esto no es esto son bombas a ver esto esto es trinque ¿veis? lord se llama se da una probabilidad de envenenar un 5% a los enemigos y 5% de resistencia al veneno esto junto con la de la bolsa medicinal pues ya sumas un 25% ¿no? sumas un 25% no está mal no está nada mal resistencia al veneno también te lo puedes equipar para no tener nada para tener espacio vacío te lo puedes equipar pero para esto ya necesitamos globos azules para esto necesitaremos irnos aquí ¿vale? a ramel ramel miteri pero bueno esto ya lo haremos más tarde siguiente gameplay va a ser los laboratorios que bueno y ya iré preparando un par de cosas cogeré más piel de Wompit para el siguiente gameplay y nada eso es todo espero que os haya gustado si os ha gustado like si no dislike y hasta el próximo vídeo